Oye Pedro Jiménez, vamos a carrendear Es morenita y bonita y ella se encuentra solita Es morenita y bonita y ella se encuentra solita Cualquiera el afortunado de esa muchacha bonita Se pone traje de flores así que da encantadora Se pone traje de flores así que da encantadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Para que lo baile el ministro Oye Pérez Gózatelo Marco Fejía No contestar ni el saludo y es un poco mal geniada No contestar ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa chica Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa chica Desde que la vi la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi la quiero y también la llevo en mi vida Música 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 Música